El historiador, cuando iba a decir bien Sartelli el apellido, digo mal historiador. Con el historiador Eduardo Sartelli, que es un conocedor de José Belgerbar, fue ministro de Economía y ayer Cristina Kirchner exaltó su figura. Y nos decía recién Sartelli en el corte que le parecía lo más interesante del discurso de ayer. Sí, porque me parece que va al núcleo de muchos problemas, que todo el mundo está pensando. Vos hoy señalabas que Carrió se preguntaba por qué una presidenta con esas características y esas urgencias judiciales mide tanto. Bueno, es evidente que la figura de Cristina crece con la crisis. Y el nombre Bergerbar, de alguna manera, nuclea un montón de expectativas. A ver, para la gente como que nos está mirando, para la gente que no sabe quién fue José Belgerbar, ¿quién fue? Un empresario, uno si quiere denominar de alguna manera, una especie de self-made man. Es decir, un tipo que se hizo solo, muy de abajo, vendía ropa en el noroeste, pueblo por pueblo, y llegó a ser dueño de una de las empresas más grandes del país y a ser ministro de Economía del propio Perón. Sí, vinculado al comunismo. En sus orígenes vinculado al comunismo, creció bastante ligado al movimiento llamado Pymes, en las pequeñas y medianas empresas, fundó la Confederación General Económica. Es decir, hizo una trayectoria muy completa, empresario, político, dirigente corporativo. Es decir, es un personaje... Tenía calle. Muchísimas. Y sintetizaba muchos problemas de un sector muy especial del empresariado argentino. Por eso su nombre, en este discurso, va directo a confrontar con Macri, a confrontar con Lavagna. Es decir, hay mucha gente que está asustada. No los une el amor, sino el espanto. Veíamos todas esas figuras reunidas, sorprendentemente. Bueno, no los une el amor, sino el espanto. La crisis se está llevando por delante a mucha gente y a mucha gente que espera ser rescatada. Es decir, esta política económica que Mauricio Macri lleva adelante, a un sector muy grande del empresariado no le cae bien. Por razones obvias, estamos viendo una caída de la actividad económica. Y el nombre Bergerber significa, vamos a privilegiar al mercado interno, los vamos a defender a todos, va a salir plata de algún lado y vamos a hacer que la economía aumente su demanda y crezca y haya empleo. Sí, pero con Perón como árbitro. Con el poder ejecutivo como árbitro y como único autorizador, por ejemplo, de un aumento de precio, que era lo que se ve alger. El acuerdo estaba, pero el único que definía cuándo se podía aumentar un producto era Perón. Eso está claro. El rol del ministro de Economía en una circunstancia por el estilo es crucial. Y el rol intermediador del Estado es crucial. Yo le agregaría algo más grave todavía que eso, porque esto fue acompañado, para ir al plan de Berger, no solamente de una serie de medidas de protección económica del mercado interno, sino de una serie de medidas represivas. Veamos que el pacto social fue acompañado del incremento del poder de la CGT, que va a terminar en la AAA. Porque el pacto social, que básicamente es congelar precios y salarios, pero congelar salario cuando los precios ya se dispararon, va a significar una enorme conflictividad social que estaba prohibida por el propio pacto, porque por tres años no se podía hacer nada. Después se explota en el Rodrigazo. Exactamente, después se explota todo en el Rodrigazo en un proceso de descomposición económica. El primer año más o menos funciona por una serie de cuestiones, digamos, accesorias, porque aumentan los precios de los commodities, sobre todo de los granos, y entonces entra una cantidad de dinero importante, pero al final del primer año ya la cosa va muy claramente, va arranca abajo, y se empieza a acumular una inflación reprimida. Digamos, estilo Precios Cuidados. Vos vas a la guondola y no encuentras nada. Yo recuerdo que yo era chico y no se podía tomar café porque no había café. Entonces recuerdo que tomábamos cascarilla, que yo nunca supe que era, que era una cosa que servía y parecía café. Pero porque las cosas no estaban, las mercancías no estaban porque nadie te vendía los precios eso. Claro. Eduardo. Perdón, ¿cómo puede ser que estemos de vuelta en el mismo momento? Es recurrente. Si vos ves la economía argentina, es recurrente. Y es toda la clase empresaria la que hace el mismo movimiento. Por un lado, digamos, liberación de mecanismos de control del Estado, cuando las cosas más o menos funcionan, cuando el campo trae plata y aumenta la retención, y por otro lado cuando las cosas se empiezan a angostar, protegeme, recorta, y vamos a una política de tipo de gestión de la economía. Ya lo vimos hacia el final de Cristina. Pero es matemático. La Argentina explota cada 7 o 10 años y se enfrenta a este problema cada 7 o 10 años. 75, 82, 89, 2001, 2008, 2018. Pare, por favor. Ahora, sí, me preguntaba por la figura de los empresarios. La presidenta dijo algo así como, hacen falta empresarios como ese. Y me gustaría que nos ayude a historizar si en algún momento cambió el empresariado o la concepción del rol del empresario en la Argentina. Porque lo que sin dudas cambia es el discurso de la política y de los dirigentes políticos con respecto a los empresarios. Por un lado, le tienden puentes que ayuden al impulso del país y por otro lado aparecen muy rápidamente demonizados. ¿Cambió algo históricamente en cuanto al empresariado? La dinámica del mundo de la política en relación a los empresarios siempre está muy atada a la coyuntura política. El discurso puede variar, incluso ser muy contradictorio con la realidad. Pero no es que cambie el empresario. El empresario sigue persiguiendo los mismos... Si vos recordás a Cristina, también lo podemos ver en Mauricio. Hay confrontaciones públicas que después en privado no existen. Por lo tanto, el discurso siempre... Pero lo que sí es interesante ver es esta oscilación en relación al rol que se le da a los empresarios, pero también a lo que los empresarios piden. Porque estamos viendo ahora, detrás de Bergerbald, un nombre muy extraño para los últimos tiempos, a un montón de gente que se supone que no está ahí. ¿Pero qué están pidiendo? Y están pidiendo lo que Bergerbald le puede dar. Lo que de alguna manera Lavagna insinuó. Es decir, acá vamos a volver al primer Néstor a proteger el mercado. El problema es con qué plata se hace eso. No tenés la soja. La soja está bajando incluso por... Cristina le dejó una bomba a Mauricio, arreglate. No tenés que vender, no tenés que exportar. Claro, ahora, Mauricio recibió la bomba y quiso. La enfrió con 100 mil millones de dólares. Ahora, ya deuda no podés sacar más. La pregunto, ¿con qué sostenés esto? Ahora, históricamente, yo hoy leía la columna de un referente, que es Roberto Cortés Conde, historiador económico muy conocido. Pero bueno, por supuesto, también hay otras posiciones. El balance que hacía él era, digamos, con luces y sombras con respecto a lo que había dejado. ¿Esto fue bien, dio resultados lo que impulsó? No, el problema es que no puede dar resultado. O sea, no hay forma de que esto dé resultado, como tampoco puede dar resultado la solución Cortés Conde. Es decir, acá hay dos oscilaciones, digamos, si por qué es la grieta económica. Protegemos el mercado interno, eso nos lleva a una economía más o menos ineficiente que no puede exportar, va a sobrevivir mientras entre soja o algún producto que traiga dólares, o va a sobrevivir mientras vos puedas pedir plata. Cuando se te acaba eso, viene la realidad. La Argentina no puede vivir de esa manera y entonces hay que empezar a achicar. Y ahí es donde empieza esa política de tratar de salvar algo de la debacle. El ciclo es muy claramente visible. Ahora, ni la política proteccionista le da al argentino una proyección internacional, porque finalmente consiste en me quedo con esto que tengo acá y trato de evitar que me lo saquen, ni la política liberal, porque qué sería ser liberal en la Argentina. Suponete que Esper gana las elecciones, que Milley gana las elecciones, e impone una política liberal rajatabla. A la Argentina le sobran 20 millones de habitantes, porque lo único que funciona en la Argentina es el campo. La Argentina es un país muy complejo, es un país que es agrario y no lo sabe. Es decir, la masa de la población vive de la industria, vive de los servicios, vive en la ciudad. Cuando Cristina decía que la soja era un yuyo, era un poco escandaloso que una presidenta que vivía de eso, además, dijera eso. Sí, claro. Pero a nadie le llamó la atención. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es el campo en la Argentina. Ahora, si vos decís, quiero que la Argentina sea eficiente, entonces, ¿qué es el campo? El campo, listo. Entonces, el resto lo sacamos. Sí, después tenía un discurso más industrialista, pero en las escuchas telefónicas que se conocieron vinculadas a Parrilli, hay una muy interesante donde ella dice, al final no pudimos industrializar un carajo. Porque es la verdad. O sea, ¿qué es lo que viste crecer? A ver, a cualquier empresa argentina, la más exitosa de todas, Techin, es una pyme a escala mundial. O sea, la Argentina a escala mundial no existe. Es más, se achica a medida que pasa el tiempo. No porque la Argentina deje de crecer, sino porque crece muy poco mientras el resto del mundo crece. Entonces, el resultado es que vos cada vez tenés menos con lo cual enfrentar una competencia cada vez más grave. Y el resultado es que el país, la Argentina está en una situación muy grave. Muy grave. Y no es de ahora. No es Cristina, no es Mauricio. Hace 70 años. Por lo menos. Por lo menos. Uno podría fecharlo más o menos en torno al segundo gobierno de Perón. Pero no por Perón. Sino por un hecho más sencillo. La Argentina es un país agrario, eso es lo único que funciona. Con una renta muy grande, poca población, una serie de ventajas, creció mucho toda una economía que tiene un enorme poder social. Es decir, ¿por qué gana siempre el peronismo? Porque la masa de la población es urbana, depende de los servicios, la industria, no el campo. El resultado es que eso se va a defender cuando lo quieras atacar. Pero eso no es eficiente. Vive de lo otro. El resultado es que vos no podés hacer un ajuste porque tenés que destruir el país. Pero tampoco podés vivir solo del campo. Entonces hay un empate que lleva a la economía argentina a un ciclo permanente en el cual la Argentina se va erosionando cada vez más. Ahora, podría... Digo, siempre nos viene bastante mal, especialmente en la historia de América Latina y considerando lo que pasa en algunos otros lugares de la región, pensar en los milagros, ¿no? Pero podría algo así como una gran sorpresa o un gran cataclismo, ¿cómo, vaca muerta, como boom energético, cambiar también la historia de nuestro país en ese sentido? En economía milagros no hay. Hay una cuestión sencilla. Si vos querés crecer, tenés que tener la misma productividad por lo menos que tus competidores. Si no tenés menos productividad que eso, no competís. El punto cuál es. Que vaca muerta, ¿qué te puede dar? Y te puede dar un respiro, como en su momento la política petrolera de Frondizi, que logró el autoabastecimiento interno y hizo que la Argentina no tuviera que gastar tantos dólares importando petróleo. Entonces tenías más gasto interno. Bueno, eventualmente podrías hasta exportar en este caso, ¿no? Sí, pero eso le agregaría un poco más. El problema, el problema de Argentina es la industria en Argentina, que es una industria obsoleta. Argentina es una industria alchatada. Está muy bueno hablar con usted porque siempre vienen economistas. Usted es profesor de historia, pero entiendo que especializado en la economía. Y siempre queda como muy claro la mayoría de las voces vienen de distintos signos políticos, ideologías, siempre está como muy claro cuál es el problema. ¿Hay alguna comparación de otro país en el mundo que haya tenido este mismo problema para intentar ver cuál puede ser la solución? A ver, soluciones hay. Todo tiene solución. El problema es que uno acepte cuál es el problema. Y el problema no es tanto que no se sepa cuál es el problema. Vos tenés libros de expert que te dicen más o menos esto y tenés libros de la línea Bergerber. Lo que tenemos que te dicen más o menos este es el problema. El problema es si están dispuestos a hacer la tarea que hay que hacer para eso. ¿Y cuál es la tarea? Resignar cada uno algo. Yo te diría que más que cada uno. ¿Cuál es el grave problema de la Argentina? Bueno, el grueso de su empresariado. Ahí está el problema. A ver, no es lo mismo que la industria o la producción la gobierne un Bill Gates o un Steve Jobs que un Lázaro Váez o un Cristóbal López. Hay diferencia. No parecía. Yo soy socialista y para mí todos los empresarios digamos siempre los tengo lejos. Pero una cosa es una cosa y otra es otra como decía un viejo dicho popular. Es decir, la burguesía argentina, los empresarios argentinos no tienen capacidad para sacar este país adelante e incluso si vos pensás en las empresas extranjeras que operan acá. Porque Toyota no produce acá lo mismo que en Japón. Entonces, el problema de la Argentina es que necesita una transformación muy de fondo. Cultural. Un cambio cultural, estructural muy profundo. Donde lo principal que hay que pensar es cómo podemos reestructurar toda la economía sin dejar a nadie afuera. Primero porque dejar gente afuera obviamente es un crimen pero por otro lado porque además no se puede porque esa gente va a resistir. Todos los que se amontonan ahora atrás de Cristina ¿quiénes son? Son estos. Gente que no quiere perder el trabajo, gente que no quiere quedarse en su pequeña empresa, gente que no quiere perder su gran empresa. No nos une el amor sino el espanto. Es decir, vamos a hacer una crisis estilo 2001 y todo el mundo está buscando que alguien le diga me vas a salvar. Entonces, ahora, ¿esa es la solución? Yo dudo. Esta película ya la vi. Eduardo Sartelli, profesor de historia. Muchas gracias. Eduardo Sartelli, muy interesante. Gracias.